La dirección donde esos dragones negros se alejaron volando, los rugidos del dragón, los seguí y entré en el bosque. Gracias a eso, el seguimiento de estos dragones no fue difícil. Mi velocidad de carrera, un aguante, tenerlos a ambos en mi arsenal me ayudó a llegar antes de lo que algo malo hubiera sucedido. Ceras sale debajo del hombre que llevaba una armadura negra, podría excluir algunos objetos bajo mi criterio mientras estoy designando múltiples objetivos. Por lo tanto, ella no está paralizada junto con los demás. Mi habilidad es bastante conveniente. Ceras cierra rápidamente la boca, parece que estaba a punto de pronunciar mi nombre. Sin embargo, parece que ella ha evitado la situación en la que el hombre con armadura escucha con mi nombre. Parece que ella ha pensado seriamente lo que dije antes. Ceras se inclinó respetuosamente, habló sobre la bruja de los tabúes cuyo paradero nadie sabía, ella miró hacia mi mochila. A cambio de solo esconder a Ceras, también le doy la piedra del dragón azul. Para ser sincero, la capacidad del espíritu del viento de Ceras es realmente útil. ¿Tiene la capacidad de sentir las mentiras de las otras personas? Cuando vamos a negociar con la bruja de los tabúes, creo que tener la capacidad de juzgar la autenticidad de sus palabras sería de gran ayuda. Escuché que los elfos rara vez aparecen fuera de su pueblo. Además, el espíritu de Ceras parece ser una variedad especial entre otros. Lo que quiero decir es, es muy probable que su habilidad sea algo que otros no puedan adquirir. Además, me volví hacia la cara de Ceras. Parece que puedes esconderte después de apuntar hacia la casa de la bruja de los tabúes. En primer lugar, no se consideraba la zona dorada del demonio que era una área peligrosa, y que la gente no pueda acercarse a esa área. Se han reunido monstruos peligrosos en esa zona de demonios. Sin embargo, si es solo contra esos monstruos de ojos dorados, hay una alta probabilidad de que pueda lidiar fácilmente con ellos con mis habilidades. También, estarás Ceras conmigo, la seguridad de nuestro viaje debería aumentar aún más. También le conté esto a ella, para obtener información sobre los personajes antiguos de los que hemos hablado antes, necesito entrar en la zona de demonios. Y si las cosas fueran bien para nosotros, podríamos encontrar un buen lugar para escondernos dentro de la zona de demonios. El dragón negro finalmente murió, el caballero dragón todavía estaba vivo. Espero poder obtener información útil sobre los caballeros negros, pero, solté facialmente el parálisis de su cabeza. Luego cancelé su sueño, el indicador de parálisis sigue siendo suficiente. Mero hacia el caballero dragón que no moría por el veneno, actuó como Ceras lo hizo antes. Su comportamiento seguía siendo el mismo justo cuando invoqué la parálisis hacia él. Sin embargo, estaría loco si pienso en esto como si un hecho establecido, después de probarlo en dos personas. Este hombre es alguien bueno para matar, mi cara finalmente ha sido claramente vista por este chico. Me veo como alguien que no tiene ninguna razón para interferir con ellos. El caballero dragón dijo, no creas que podrás escapar de los caballeros negros dragón. También está la ruina de ese santo caballero, el día en el que seas capturada también, sería el amanecer de tu vida, ya que serás amada por la mascota de un caballero dragón durante mucho tiempo. Incluso las mujeres del reino sagrado de Neia, que has estado protegiendo, eran bastante deliciosas. De repente, una lanza blanca voló desde el cielo, la lanza atravesó en precisión a ese hombre. La cabeza del hombre llamado Gisun estaba incluso ensartada. Es obvio que el caballero dragón en el suelo está muerto. Muevo mi línea de visión hacia arriba, tanto Ceras como yo, estábamos haciendo todo lo posible para responder. Incluso ella se volvió hacia los cielos, hay una sombra entrante que se acerca. Tres dragones negros incluidos con sus tamaños era comparablemente más grande que el dragón anterior. También hay alguien con ellos, todavía está cerca de alcance, no, sobre todo, él es alguien. Una voz rígida, en la que no puedes encontrar calor dentro de mis oídos. Un hombre blanco, su ropa es blanca, su cabello es blanco. Solo su pupila es de color rojo brillante, ese hombre era claramente extranjero. Él es la única persona que usa ropa blanca entre los caballeros negros dragones y los dragones negros que los rodean. Solo esa persona, es solo él el que tiene esa armadura. Incluso la montura en la que viaja es un dragón blanco, miró hacia la persona hacia mi lado, los ojos de Ceras estaban muy abiertos. El hombre blanco abre la boca, mi nombre es Sibit. Cuando el hombre llamado Sibit entrecerró los ojos, miró hacia mí en lugar de Ceras. Pero la mayoría de la gente en este momento parece llamarme por otro nombre. Parecen llamarme como el humano más fuerte. Sibit sostenía la lanza blanca en la mano. Hay cinturones de cuero envueltos alrededor del cuerpo de su dragón blanco. Había varias lanzas alcenadas envueltas en esos cinturones de cuero. Es como si llevara varios tiros libres. Además, pude ver una espada colgando de su cintura. Sibit dijo, Oban, he cerrado su boca. Sin embargo, sus ojos todavía estaban fijos en mí. El hombre rubio en su lado izquierdo se rascó la cabeza cuando respondió, tuviste que matarlo. El hombre rubio parece llamarse Oban. Su piel es un bronceado saludable. Sus rasgos eran bastante proporcionados. Sin embargo, tiene una mirada astuta en su rostro. También tiene piercings en las orejas. Este hombre tenía una expresión calmada incluso después de matar a su compañero. Una gota de sudor cae de mi barbilla hacia mis pies. Jisun estaba paralizado y no podía moverse cuando fue perforado. Estaba en un estado donde no le era posible tomar acciones evasivas. Bueno, dudo que incluso sea posible para él evitar eso. Después de todos modos, todavía no han sospechado sobre mis rasgos de parálisis que parece que sigue siendo favorable para nosotros. Miré hacia Ceras. Ella se ve un poco molesta por alguna razón. El rey Otora era alguien que perseguía a Ceras. Esa expresión perpleja en su rostro se puede inferir fácilmente que Otora es el rey del reino sagrado de Neia. Era el rey al que había estado siguiendo el que estaba tratando de matar a Ceras. Si es así, podría entender el por qué se siente desconcertada. Los dos caballeros negros todavía parecen estar en medio de una conversación. La pregunta de Ceras fue completamente ignorada. Es solo que la mirada de Sibit permanece fíjense. Su mirada nunca ha abandonado mi dirección. Me dijo, chico, ¿quién demonios eres tú? Sus ojos estaban llenos de expectativas. No pude moverme por mucho tiempo. El rey esqueleto, un monstruo que era más débil de lo que esperaba, fue demasiado cauteloso contra los demonios en las ruinas de Mils. Me temo que no soy tan bueno para juzgar la capacidad de los enemigos que es demasiado débil. Sin embargo, es diferente cuando se trata de enemigos fuertes. Podrías notar fácilmente a aquellos que eran personas más grandes o más altas. Si solo miras hacia arriba, los verías fácilmente allí de pie como una torre. Eres más fácil de ver cuando eres enorme. No importa dónde se encuentre, incluso si cambia de lugar, podrías verlos fácilmente. Así es como llegué a comprender la magnitud de la existencia, pero lo sé que actualmente es como si hubiera una cuchilla justo enfrente de mi garganta. En el momento en el que tome acciones agresivas contra ellos, Civit me matará de un solo golpe. El humano más fuerte, Civit, mis instintos, me están advirtiendo. Su título de ser el más fuerte no es solo una decoración. Este hombre es más peligroso que ese devorador de almas. El sudor seguía saliendo de mi cuerpo después de encontrarnos con Civit. Mi cara está cubierta de sudor. Dependiendo de mis elecciones, podría morir en este lugar. No sabía si íbamos a vivir o a morir. Mi sudor seguía goteando hacia el suelo como una cascada. Quizás todo dependa de mí en este momento. La pelea con el humano más fuerte iba a continuar si yo tomaba acción. Pero el miedo no me dejó. Estaba paralizado allí frente a frente mirando sus ojos. Y este hombre miraba a los míos con frialdad.